Me apareció, le di seguir No me esperaba que entre tanto se fijara en mí Se ven sus fotos tan bonitas Imaginaba su carita al fin tenerla cerquita de mí La invité a salir pa' conocerla No esperaba que dijera así Lo que comenzó con un fueguito Ahora es lo que más me hace feliz Tal vez fue cuestión de suerte o que ya lo merecía Se comenta entre la gente del ganado soy la envidia Y te juro que yo voy a dar lo mejor Haré de todo porque tengas un bonito amor Ya empecé a portarme bien sin que ella me lo pida Yo si voy a hacerle fiel por favor ya ni me escribas Ya no tengo ojos pa' nadie se acabó mi soltería Quién lo iba a decir Yo veía sus historias Y ahora es parte de la mía Y esta canción va para ti chiquita hermosa Misael Gutiérrez Tal vez fue cuestión de suerte o que ya lo merecía Se comenta entre la gente del ganado soy la envidia Y te juro que ya lo merecía Y te juro que yo voy a dar lo mejor Haré de todo porque tengas un bonito amor Ya empecé a portarme bien sin que ella me lo pida Yo si voy a hacerle fiel por favor ya ni me escribas Ya no tengo ojos pa' nadie se acabó mi soltería Quién lo iba a decir Yo veía sus historias Y ahora es parte de la mía Quién lo iba a decir Y ahora es parte de la mía Breivar Y yo no tengo los que voy a hacer. Y yo me he dado Y yo te juro que cuál es lo que yo me pere impostamos Y yo te juro que aynı look Y tú con respecto de la mía Decirle a laschantilladas En primer lugar Y yo me he dado u